Yo comento que no hay ningún descubrimiento que no sea multifactorial, es decir, coincidencias que se van sumando y que al final de cuentas les pregunten a alguien que tiene en su momento la posibilidad de respetar y darle sentido a lo que está observando, una gran capacidad de hacer la observación, es la que quisieron desarrollar a muchos, que vaya a incantar y lo más siempre permite que esos conocimientos se adhieren. Todavía aquí se designan una variación eléctrica invisible capaz de atravesar cuerpos copacos, notó que pasaba a través de cartón, que pasaba a través de algunos elementos, madera, y así poco a poco fue sumando densidades que le hizo notar que por ejemplo los metales y los metales no penetrían el paso. Otros, por el aluminio, lo detenían, lo detenían nuevamente, el plomo lo detenía completamente. De tal manera, como les digo, no es solo la observación sino la coincidencia de muchos investigadores, aquí solo los pongo algunos. Este tubo electrónico se empezó a trabajar para observar como la energía eléctrica, la aplicación de energía en un tubo que estaba con gas, algún tipo de gas, donde se comportaba ese gas a la aplicación, y de ahí varias otras manifestaciones. Un par de años, ya saben ustedes, elaboró la energía eléctrica, perdón, lo que les estoy comentando. Bueno, yo sé, un investigador que después comercializó el tubo como un elemento de horna, que era tan atractiva la beneficencia que producía, que pues no lo venía, como adorno. de querer, pues, también fue en el año de 1896 el que descubrió la radioactividad, los fundamentos de la radioactividad. Este es un tubo que, entonces, fue a parecernos una tontería, pero en ese entonces, pues, este, imagínense, al ver, pesando mi licencia, y luego, traía ahí algunos modelos en los que venían, en los que le ponían flores, que tenían tonalidades muy especiales, ¿no? Entonces, curiosamente, empezó siendo comercial, cuando en realidad, por ejemplo, Rogen jamás patentó realmente su descubrimiento, lo donó a la humanidad, y él no tiene, básicamente, ninguna, eh, obtuvo en realidad ninguna ganancia especial, más que el de Bionove, que además donó, curiosamente, lo donó a su universidad, es una muestra, creo, de, eh, de, eh, unidad en el trabajo, ¿no? El espectro micromagnético, poco a poco, después de Wenger, entre todos los investigadores, Curie, empezaron a conocer lo que era el espectro micromagnético, y esto me da pauta para, 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 para decirlo, para la frecuencia de ahora, eh, los rayos X, eh, eh, en la longitud de ahora, los rayos X, eh, en la longitud de ahora, en la longitud de ahora, los rayos X, están dentro de los, eh, gamas muy altas, eh, menos las de radio, es una de las de la longitud de ahora, más, más amplia, pero en la medida que se fue conociendo, eh, los rayos X, eh, pues, se fue también reconociendo su, su actividad biológica, porque, ¿qué es lo que hace los rayos X? Transfieren energía a los electrones y los ionizan, de tal manera que la utilización de la radiación per se, no es inócrita, tiene cierto efecto, aunque sea momentáneo, ya sabemos que el choque de los electrones, eh, uno de ellos puede ser desplazado, deja, si en ese electrón en un momento dado, o en efecto con el choque de los electrones se tiene, y produce la salida de ese electrón, es transitorio, pero depende de la energía, depende de cuál es esa, esa manera de movilizar la energía, puede afectar a proteínas, puede afectar cromosomas, y puede ir creando daños que, al fin, los que han reconocido, y obligó a que, eh, investigadores fueran buscando un tipo de, de energía, que pudiera ayudar a minimizar el uso de los rayos X. Entonces, desde siempre, desde su inicio prácticamente, la radiología ha tenido que trabajar, eh, con un principio básico de utilizar la menor radiación posible, siempre buscando optimizar la radiación que hay, porque, por supuesto, hay gente que se dedicó al inicio, y todavía hasta hace unos años, se ha muerto por fomas, por una serie de enfermedades, de euseñas, producidas con radiación. De tal manera, eh, pues, el cuidado de uso de la radiación es importante. Gracias. 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 Bien. Por ejemplo, este, ¿no? Que, obviamente, la persona que se entrena para esto tiene que aprender y creenciar qué es lo normal y qué es lo normal. Pero, por ejemplo, cuando tenemos una taca que tiene apariencias o avionúsidas como esta, o bien opacidad de los senos maxilares, o bien que hay una zona del cráneo que no se encuentra de este lado se ve con la densidad igual, pues tiene que ir empezando a la velocidad cuál es la causa o por qué se ve así. De todas las maneras, pues esas fueron las primeras posibilidades, ver fracturas, ver huesos conformados, dislocaciones, o ver de manera indirecta lo que está pasando por lo anterior. En este caso, vemos la referencia alumnadora, ¿no? Estamos viendo las impresiones circunfuncionales del cerebro impactadas sobre el hueso por largo tiempo y provocando, por supuesto, presión intracranial. Esa es la manera como se ve ahí. Después, yo la verdad es que a veces siempre admiro a las personas que se abocan a ser oportunidades, ¿no? Porque pienso en cómo los investigadores en ese entonces, además de que había una forma ética diferente de hacer las cosas, pero cómo se les ocurrió meter el aire en el cerebro, meter el aire en los ventrículos laterales, a veces estaban hidratados, se hicieron desplazamiento, compresión, de manera contrastada. Así es que el hecho es que el aire fue uno de los primeros contrastes que se ocupó para poner de manifiesto la estructura anatómica. Entonces, ahí estamos viendo los ventrículos laterales hidratados. Y luego, cuando se empezaron a desarrollar los medios de contraste, que eran sustancias opacas con yodo y hasta la fecha se siguen usando cada vez mejorados, entonces ya no inyectaban ahí, inyectaban un medio de contraste opaco, que se ve blanco a los rayos X, y que nos permitirá, en ese caso, normalidad. Lo mismo en la columna lateral, en este caso, lo que aplican, esta es una columna lateral sin contraste, en este caso, en la cisterna, permitir que baje por la columna, y nos muestran en este caso, en este caso, en este caso, les presento un estrechamiento del canal. Ustedes se imaginarán la sintomatología dolorida que seguramente tendría ese paciente. y algunas otras cosas, por ejemplo, ustedes ven una columna lateral normal, pero un niño, en el de los películas, se van viendo muy parejos, habitualmente mi niño así son, después se van ensanchando poco a poco esos películas, pero el niño debe de verse así. y lo que hacíamos es aplicar un teléfono de contraste cuando había unos efectos, si no, muy claros en el mundo. En este caso, habitualmente la fotografía no es muy evidente, pero se empiezan a abrir los películas, hacia acá, hacia allá, con una opacidad. Para aplicar el medio de contraste, podemos ver un defecto en el centro, que es conocido como un defecto cartilatinoso, que amplia la membra, y que la divina, inclusive, si puede ver, aquí hay dos primetes que siguen el trayecto. No tiene 20 años que ya no había una biografía de esta, pero era la manera en que estudiábamos este tipo de cosas, en la diastomatomedia, o bien hernias, o tumores, cosas así, ¿no? Ya desde Rogen, él mismo, trabajó con cristales que se conocían con efecto piezoeléctrico. Estaban estudiando la electricidad, entonces, no era, no era raro, no era raro que estaban estudiando este tipo de cristales, porque notaban que los cristales se modificaban a la aplicación del contraste, del impacto eléctrico, y emitían una respuesta mecánica, o viceversa, se le aplicaba compresión y emitían una energía eléctrica. De tal manera, que ya desde entonces, se utilizaba, se empezaba a estudiar el ultrasonido. Pero, fue desde 1951, cuando estos altores empezaron a investigar el ultrasonido, ya se usaba en la industria, en algunas cosas, para verificar efectos, o algunos efectos en tubos, etc. Pero, después de 1962, cuando se conoció prácticamente la escala de grises, y se empezaron a incorporar los sistemas digitales, los sistemas informáticos, de manera muy importante, como todo, empezaron a tener mayor ocupación clínica. El ultrasonido, lo que hace, es que esos cristales alineados, envían una, son estimulados por una hora eléctrica, envían una señal mecánica, que es el ultrasonido, con más de 20 mil ciclos por segundo. El cuerpo, o cualquier cuerpo donde se emite, los tejidos tienen diferente manera de regresar a esa zona mecánica, y cuando regresa, el mismo cristal que lo emitió prácticamente, o uno que está adicional, recibe esa señal. Como él sabe, qué intensidad de señal mandó, y en la que tiene que recibir diferencia entre esas respuestas, y lo manda a un sistema que los, le adjudica un sistema de colorimetría en grises, de tal manera que ya la computadora procesa toda esa información y nos forma de imagen. eso, esto es una manera muy sencilla. Siempre pasa. Bueno, de tal manera que el ultrasonido, este son reconocidos, todos ustedes saben que se utiliza desde aquí la concentricia, en la biología, en la astral teología, en la biología, en la biología, en la biología. Y bien que una serie de especialidades, han sido de gran parte de especialidades, de tal forma que no es lo raro, y lo menciono aquí específicamente porque es un curso de real, un proceso de rehabilitación del músculo esquelético del sistema nervioso. lo que empezó siendo solamente hongas eran hongas que diferenciaban la respuesta de los tejidos y básicamente eran hongas que se conocían como modo A seguramente ustedes ya lo reconocían el modo B cuando ya empezó a dar imágenes biplanares y por eso el B daba las imágenes biplanares y permitía adquirir diferentes áreas de manera muy especial porque a mí todavía me tocó manejar uno de esos equipos no me imagino trabajando con ellos era verdaderamente complicado incluso por eso en ese entonces se llamaban marrido porque eran unos brazos que los teníamos que manipular llevaban una embarazada de un lado a otro o alguien que tuviera un tumor en el abdomen y llevarlo mecánicamente se va formando la imagen tarda como 30 segundos en aparecer la imagen formada o tardaba y al final se quedaba uno viendo la imagen y decía no me lo sé, la borro la otra y así fue el prestigio entonces imagínense que un estudio pues tardaba una hora, una hora y media era verdaderamente cansado para el paciente y cansado para el operario hoy, bueno, el modo B es el modo top el sonido de hecho es un sonar es el principio básico, es el sonar y el modo B, el sonar, así saben ustedes que los han venido todas las naves en la segunda guerra mundial nació esta tecnología por la necesidad de detectar submarinos, aviones, etc. entonces lo que hacían era mandar una onda de sonido la onda regresaba cuando chocaba con algo y ese algo o era una tierra o era un submarino y había que tirarle una bomba entonces de ahí nació toda esta información y evolución de la investigación hasta llegar al uso benérico y no nada más tirarle una bomba al submarino y el doder es un método en el que usa el efecto doder el efecto doder, seguro que ustedes recordarán es cuando, como el sonido se va modificando de acuerdo a la velocidad que tiene es decir, ustedes han estado cerca de una estación de tren y han escuchado como si suena la bocina del tren pero va avanzando ese sonido se va modificando de acuerdo a la distancia que va adquiriendo en relación a nosotros entonces nosotros percibimos un sonido mientras está cerca y percibimos diferente a cuando está lejos entonces el doder lo que hace es chocar contra los micrositos y regresar una señal para reconocer y poder venir a qué velocidad van a esos micrositos es sencillo parece sencillo y lo es en realidad para el uso práctico nosotros ya tenemos todo también muy computarizado con mucha experiencia en la informática y equipos de gran resolución y rapidez en el proceso de la imagen y no se diga en 3D obviamente que pues tiene sus características bonables digamos y también mucho de lo comercial así como quizás vendríamos tubos de rayos X y los tubos de Cox pues ahora nos vendrán a veces también un poquito los cristales en las esferas entonces pues bueno en la actualidad hay que sí tener la disponibilidad de un buen equipo y por supuesto la experiencia y el conocimiento para integrarnos a todo el a todo el bagaje de conocimiento científico que se va generando aquí por supuesto lo que se nos ha gustado en el caso de la rehabilitación de la neurorealitación de niños menores de 2 años los niños cierran su fontanera anterior hasta los 18 meses pues esa es una ventana excelente para pasar a través de ella y ver el cerebro también el canal regular en los primeros meses en la realidad estamos haciendo mucho de canal regular porque los niños que nacen con la formación anubertal son sometidos a un autocuado de estudio muy este de tal manera que podamos detectar si la médula anclada está presente desde el inicio y desde el inicio torturar liberarla toca el carotidio para efectos en los adultos también en los niños pero más aún en los adultos para reconocer el riesgo de intromembolias se hacen mediciones de las placas de antedoma que pueden existir en la carotida de tal manera que este un gran valor el resumen de trajetivos nerviosos inclusive de los más superficiales ahora que escuchaba yo la plática del doctor que hable de los trasplantes recordaba yo que escuché de un primer no de los trasplantes sino de la inflante de una mano este por el doctor Carrera en el seguro social y eso fue hace unos 28 años más o menos y pues quedaron sorprendidos más aún ahora si es si es un tejido ajeno aquel era un trasplante y aquí es un trasplante de lo que nos hablaba de todas maneras el trasplante también puede ser utilizado aún en el quirófano para guía de bióxias para seguimiento de músculos tendones ayuda para cirugía intraabdominal etcétera es muy benérico como les decía en muchas áreas de tal manera que cuando nosotros pasamos a través de la montanera podemos observar que este es un corte sagitán en línea media tenemos un protocolo ya bien establecido de estudio y de reconocimiento de las estructuras por ejemplo podemos ver la masa intermedia el cerro ventrículo el cuarto ventrículo real y cerebeloso y vean como se ven las circunvoluciones por supuesto también podemos evaluar la vascularidad en algunos niños yo estuve un tiempo revisando niños que me andaban por encefalopatía hipóxica la verdad es que el cerebro tiene tan capacidad para tomarse los recursos que niños inclusive con encefalopatías hipóxicas o la apariencia en encefalopatía hipóxica bastante severa este aún así conservaban niveles de flujos índices de resistencia buenos cuando yo solamente de 60 niños que revisé con esa circunstancia solamente uno que estaba realmente rebasando los dupes de la unidad es decir cuando rebasan uno quiere decir que la resistencia es excesiva está prácticamente regresando la sangre sin llegar al cerebro prácticamente ese niño se movió al otro día pues tiene un factor pronóstico tiene un elemento de factor pronóstico interesante para reconocerlo este pero obviamente que está enfocado en la necesidad del paciente porque son niños habitualmente graves y hay que hacer el estudio un tanto rápido o hacerlo a un lado de su cama un protocolo completo nos ayuda a reconocer malformaciones isquemia infartos necrosis abscesos tumores la oportunidad de ver tumores en fin la 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 anterior la que sigue relaciona un tanto con la isquemia que les comentaba y por ejemplo este es un cerebro que está con un aspecto de más se ve demasiado oscuro en la parte central y demasiado blanco en la parte central que en términos adicionales ecogénico y en la periferia huecoico esto es por edema pero en algunas ocasiones lo vemos excesivamente blanco el ecogénico está relacionado con isquemia pero es isquemia porque falta oxígeno no porque falta flujo al contrario el flujo sanguíneo está excesivamente llegando tratando de compensar la falta de oxígeno de tal forma que cuando esto se logra compensar los neonatólogos en la actualidad es en maravilla es una especialidad que me deja gratamente satisfecho y siempre estoy dispuesto a cooperar con ellos porque hacen cosas muy buenas lo malo es que no siempre pueden entonces estas lesiones al tiempo cambian porque la isquemia es tan intensa que el tejido se necrosa y produce esas imágenes del cepadoma láser y por supuesto son niños que casi generalmente van a llegar con ustedes de alguna manera la tensión del daño es bastante abundante o bien cuando tienen hemorragias intraventriculares o cuando tienen glucefalia por alguna razón glucefalia glucefalia ya sabemos cuando se empieza a dilatar los ventrículos esos que les mostré pintados color blanco hace un rato se empiezan a dilatar por cualquier causa ya sea que se obstruyan ok en fin varios ejemplos de daño incluyendo en este caso es un desductor muy fino que no alcanza mucha profundidad pero si la periferia del cerebro aquí estamos viendo el cuerpo calloso pero vean el detalle tan fino que nos sigue que nos presenta el cerebro teniendo buenas herramientas una vez que se encefalia es la comunicación de los ventrículos hacia la periferia es una malformación congénita y la columna vertebral con la médula que el señor te ayudó a subir el musculo escalético por supuesto la posibilidad de ver rupturas de tejido muscular lipomas pequeños conmocitos las articulaciones si ven aquí la diferencia entre esta y esta de manera comparativa vemos que hay líquido en la cápsula articular que seguramente está relacionado con un proceso inflamatorio en la actualidad la distracia de cadera esto sí se los se los dejo para que lo tengan porque es algo que debemos de motivar a que conozcan todos los médicos papás este habitadores etc la distracia de cadera es la falta de formación de este ángulo si hay una alteración en la formación de ese ángulo como aquí la cabeza que no da tiende a desplazarse y a dar problemas severos porque si el niño empieza a caminar así después la posibilidad de de curarla es solo quirúrgica y con rehabilitación por supuesto pero la intención de ese ritardo con maniobras más benévolas este por supuesto a través de algunos uso de arneses etc y que seguramente han dado buenos resultados eso ya lo he visto y esto lo logramos mejor si lo hacemos entre un mes cuatro meses en algunos países este estudio ya se realiza de manera de tamizaje en México se está intentando que así sea que a todos los niños se les haga una prueba de tamizaje para ver que no tengan displasia y mucho menos mutación de cadera la tomografía detectó bueno se dio a conocer por Founsfield en 1972 seguramente ustedes no saben cuál es la la máxima el máximo legado que han dejado los Beatles no es Jester no es Jester pero Jester dio para esto la compañía Amy que fue la que lo emocionó a los Beatles dedicó gran parte de los ingresos a la investigación de la realización de este tomócrata cuando Founsfield hizo su primer discípulo solamente hizo cortes del cráneo en un equipo muy pequeño muy tardados los cortes y hablábamos de la primera generación que eran más de rayos con un detector después todo el mundo quería tener la máxima generación y llegó la segunda generación con un tubo que disparaba hacía varios disparos en diferentes ubicaciones y luego le metieron una fila de 30 detectores con un rayo que emanaba en abanico lo único que fue haciendo eso fue reduciendo los tiempos de exploración porque de 5 o 10 minutos que podía tener un estudio en el principio se fue reduciendo hasta en la cuarta generación el cabello de rectores fijos y el tubo gira completamente nada más que en ese caso giraba a los 360 grados y regresaba ¿por qué? porque tenía cables y si girara en forma continua esos cables se enredarían cuando se logró por fin que esos cables este creo que no que esos cables se eliminaran de alguna manera se permitió que los que fueran más continuos los giros de tal manera que llegó de la época la misma cuarta generación sin cables la misma generación helicoidal en la que el giro el tubo gira continuamente y la mesa del galvin entra palpatinamente programada de acuerdo a los giros y eso más que darnos un corte nos da imágenes de volumen que los actuales las actuales computadoras permiten que las podamos trabajar de manera infinita y así podemos ver desde un un victor de una taca que parece ser una taca simple el cráneo el insulterio las transformaciones o una reconstrucción bidimensional que nos permite darle incluso dimensión a los cirujanos de cierro en muchos sentidos para orientar su cirugía podemos ver ese tipo de patología este tiempo que nos les cuento si Bueno En vista de esto Quisiera irme Obviamente a la resonancia magnífica Porque es algo que ustedes ya conocen De hecho Seguramente han visto muchas imágenes La resonancia magnífica actúa En función de 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 una tecnología Que es un tipo de energía Afortunadamente no es No es una energía Que produzca ionización Por lo tanto tiene menos riesgos Que la misma tomografía O que los rayos X Pero Además en la actualidad Se ha dado La posibilidad Si de ver Las imágenes habituales Normadas Que ya conocen De la mejor espinal Del cerebro Como las que les presentamos Un momento Esto es para ejemplo De cómo antes Veíamos una opacidad Pues ahí nos quedábamos En la actualidad Con la resonancia Tenemos un detalle anatómico Que es bastante Agradable Para el diagnóstico Y Algunas variaciones En relación A la Imagen funcional En realidad En el país La imagen De resonancia magnética Funcional No fue sentidos Pero Lo primero que se empezó A estudiar Fueron estos Metabolitos Que Prácticamente Se ha llegado ya A conocer En la actualidad Como si fuera Una biopsia Una biopsia Sin intervención Sin cortes Porque la relación De múltiples Metabolitos Nos permite Evaluar Qué calidad De tejidos Hay A qué tipo De tumor Se orienta O qué tipo De lesiones Y por supuesto A llegar A diagnósticos De enfermedades De otras características La tractografía En los métodos De difusión También creo Que para ustedes Y para la neurofriabilitación Va a ser De gran relevancia Porque permite Seguir La difusión Cómo difunden Las moléculas De agua En el cerebro Y en cualquier tejido Que a ver En ese Tiene especial relevancia Y en los tejidos Nerviosos Aquí pueden ver Cómo un nervio Es seguido Por resonancia Magnética Y se pueden Identificar Diferentes Olores Porque hay Diferente calidad De tejido Si ha perdido Mielina O está inflamado Nos da Una determinada Visualización El otro Los otros métodos Otras tendencias De la resonancia Funcional Es la que depende Del oxígeno Es decir Seguramente Ustedes van a escuchar Mucho más de esto Porque cada actividad Cada movimiento Cada pensamiento Cada emoción Produce Diferentes Formos De llegada De sangre De oxígeno Y entonces Nosotros Vamos a estudiar Cómo responde Cada individuo Respondía yo Inclusive Este diagrama Se señala El núcleo Acumbens Que es el sitio El sitio De las emociones De la satisfacción Y que Se pueden Estudiar Incluso En los Tarecimientos Neuropsiquiátricos Metabólicos Etcétera Independencias Y que Pues nos pueden Dar una Gran orientación Quise mencionar La geografía La geografía Intervencionista Porque ahí También hay Muchos adelantos En función De que Se pueden A través De un catéter Y micro catéteres Muy finos Llegar hasta Lugares insospechados Del cerebro Y hacer Hay procedimientos Como aplicación De Quimioterapia Émbolos Que permitan Hacer Porque este paciente Ya se los mencionó Para terminar Es un paciente Que tenía Cepadera En el Estudio simple Se ve En una zona De lesión O de cambio De densidades Y en la reconstrucción Ya con medios Contrastes Se alcanzan A esas zonas Que son Captación excesiva De contraste Y que Están relacionadas Con una malformación Arqueovenosa El Intervencionista Lo que hace Son formas Diferentes De presentarlo El intervencionista Lo que hace es Entonces si Ya con conocimiento De causa Entrar Por la vía De morar Llegar hasta Las cadótidas La región Del cerebro Que estamos Queriendo Visualizar En este caso Se ve Porque está Divertido Es la misma Malformación Arqueovenosa Que después Se ve Muy disminuida Cuando ya Aplicar un trombo Una Embolización En ese sitio Y que Prácticamente La hace Desaparecer Muy bien Por último El PET-CT Es un Método Que suma La tomografía Con la medicina Moderna Y que El radiofármaco Que se le aplica Al paciente Tiene Cierta Tendencia A unirse O llegar A sitios Que tienen Una gran cantidad De uso De glucosa Es el caso De las metástasis Entonces En casos De tumores Cuando no Son muy claras Las metástasis Este es un método Que lamentablemente Es caro Arriba de 5 mil pesos En la actualidad Pero Que en casos De metástasis No conocidas Es de gran De gran utilidad Pues creo que La 중요한 es Última La tele Radiología No quiero Yo se los voy a comentar Porque La tele Radiología Surgió En el plan En el sentido Básico En el buen Plan De que Mediante Protocolos Bien definidos De imágenes Se puede establecer Que si Alguien Aquí Tiene un Experiente Radiológico Puede Si tiene Un problema En Monterrey o sea se le puede enviar con la calidad de imagen que america para un buen diagnóstico se le puede enviar ese expediente lamentablemente es por ello los celulares hace un momento porque en la actualidad muchos residentes hay médicos y estudiados pero se han dado por estar fotografiando con el teléfono y creen que con eso el radiólogo o su médico les debe hacer el diagnóstico o ellos mismos, eso no es mágico a lo mejor es práctico de momento como dicen, le decimos por aquí, sacar el buey de la barranca pero eso no sirve la idea es que se haga una buena teléfono de radiología y poderla extender a cualquier parte del mundo con la calidad de imagen que america no saben, todo esto que les mencioné de investigación es un gran esfuerzo para tratar de obtener una imagen de ustedes o de quien sea, que sea verdaderamente diagnóstica el otro día llegaron unas amistades y me dicen es que mi niño de 20 años chocó y me llevan la foto de su radiología pues yo veía todos los reflejos pero bueno, estuve que engañar su equipo pero el hecho es que no se vale de hecho la sociedad está en la radiología acaba de dar un tecálogo para el buen uso de la teléfono de radiología y una de sus principales consideraciones es que debe ser el beneficio del paciente y que este principio nunca se debe subordinar a razones económicas como está sucediendo ahora queriendo instalar centros de diagnóstico a veces no con toda la tecnología que fundamente la situación nos dicen ellos que los servicios radiológicos locales son de red a los servicios de tele radiología y que un servicio de radiología no puede estar sin un radiógrafo eso entre los 10 puntos del decado que seguramente ustedes los podrán encontrar en internet y que vale la pena leerlos a veces para saber cuáles son las implicaciones de todo esto gracias le rojo la invitación le agradecemos al doctor Fernando no sé si alguien tenga alguna pregunta Buenas tardes Buenas tardes Mi pregunta va a irla hacia ¿Cuáles son las limitantes a la que se puedan implementar estos estudios diagnósticos? aparte de lo que para mí sería obvio que son los costos Sí, por supuesto, ahí es el económico la limitante principal es económica yo creo, ustedes saben, o muchos de ustedes sabrán que en el hospital de Reino Polano acabamos de pasar a ser parte de salud y están cambiando muchos paradigmas estamos teniendo que cambiar paradigmas de maneras de trabajar yo no creo que sea nada la intención y la forma de trabajar de nuestras autoridades y la manera como están queriendo dar un sistema de hospitales y de clínicas digno y que con una adecuada atención a todos los pacientes parte de ello es llegar a formar centros de diagnóstico pues que den servicio no vamos a un hospital porque a veces ese es el problema que yo en mi hospital quiero tener mi propio resonador quiero tener mi tomografía entonces se gastan mucho en ese y al final ustedes van y recortan ¿cuántas tomografías hacen? pues tres al día y como que como que el resonador lo tomó a usted como para hacer 20 ah pero pues yo tengo mi resonador entonces la idea creo yo que el gobierno estrictamente tendría que ser o es poner centros de diagnóstico que den servicio tres o cuatro centros de referencia eso ya se intentó hacer en la escala pero con toda la franqueza muchas de las cosas que hacemos a veces para casa por falta de seguimiento y por falta de disposición porque la gente no quiere aprender a a a a trabajar de manera diferente ¿no? este aunque a mí me tengo que tener de trabajar así tener mi computadora tener mi negatoscopio tener este en fin todo lo mismo este cuando el regreso es un estado y ese centro de Tlaxcala se se presumía que debería de dar servicio a diferentes entidades y regresar las imágenes y el diagnóstico a su centro o comunidad y entonces este se estaría ahorrando muchas cosas ¿no? lamentablemente pues después cambian gobiernos cambian esquemas y se y se se bloquea ese programa porque no era mi programa que era el programa de la antigua administración y como voy a hacer lucir más el programa de la antigua administración entonces hay que darle de seguir y nosotros cuando nos incluyamos en algo como eso pues hacerlo lo mejor posible y tratar de echarlo para el grande ¿no? es beneficio para nosotros es trabajo y para la gente que lo necesita no nos queda más que sumarnos en marzo en marzo gracias por parte de la universidad de la universidad gracias a todos nuestra segunda ponencia va a ser a base en el diagnóstico y caballito de las toxias musculares con la doctora Rosalina Escobar Semillo les voy a leer un poco de su currículo ella es médico especialista en rehabilitación cuenta con una maestría en ciencias de la salud es investigadora asociado es profesora en el curso de arte especializada de especialidad de medicina de electrodiagógico miembro de ACAN ADEM y WMS jefe de servicio de microbiografía y distorio muscular en el Instituto Nacional de Rehabilitación y en la Secretaría de la Asociación de la Universidad del Instituto Nacional de la Universidad y en la Secretaría de 1989 www.uesdrainiana.com este año es un consejos de misvia de professor pero bueno a que leหม Papen vamos a hablar sobre lo que finales son lasowaulifostr injusticias de la Universidad vacío para que se desde hace los tiempos Se me va a preguntar que este es un tema muy importante porque son pacientes que desafortunadamente cada día llegan más. Es bueno y es malo. Es bueno porque se les da una atención adecuada, pero es malo porque no sabemos si está aumentando la incidencia de esta patología. Y bueno, finalmente algo importante es que vamos a hablar un poco más de lo que ha dicho con la lucha en la distorsión de la piel, pero también vamos a mencionar realmente que no solamente la lucha en la que son las que existen, sino también otras historias musculares que logran de alguna manera concluir con esta entidad y que es importante. ¿Y cuáles son las características clínicas de la mayor parte de los pacientes? Es decir, de vida muscular, dificultad para realizar sus actividades en la vida diaria, ¿verdad? No pueden jugar, no pueden mover, no pueden caminar, inclusive no pueden subir unas escaleras. Y muchas veces se denominan como niños flujos, no solamente en el caso de lucha, que los adultos también, personas que no saben por qué tienen debilidad patética. o actividades en la vida diaria, como escolares, en donde pueden, no pueden tener un vuelo en el viento, ¿no? Este es el tipo clásico de, hay que construir el centro, pero también pueden encontrar que no se les hagan en algunas otras entidades. Hay pacientes que realmente no tienen una, digamos, signos y síntomas muy evidentes. Este niño podríamos decir que, pues, es como cualquier niño con debilidad. Y el otro es el signo de cómo es famoso que se describe con la dificultad para elevarse o levantarse de decúbito. Así que, por ahora, sabemos que no hace casi un problema, este es un paciente que tiene debilidad. Pero cuando vemos a algunos pacientes más débiles, ¿verdad? En donde tenemos, eh, dificultad para incorporarse, ¿verdad? Que es algo muy importante. Y que muchos, eh, cuando los vemos, no se los va a olvidar estos pacientes, ¿no? Que nosotros les pedimos que se levanten y no pueden levantarse por esas entidades tan importantes que quieren presentar, eh, las fuerzas para poder incorporarse. Y es una de las mediciones que nosotros tomamos para poder valorar, inclusive, tratamientos, eh, algunos. Vamos a ver un poquito de los esteroides. Y también que están utilizando para ver algunos tratamientos de investigación. Eh, es uno de los estudios de test de tiempo, ¿cuánto tarda de ellos para incorporarse en relación a eso de su pueblo, ¿verdad? Este es el famoso signo de voz por la habilidad proximal del gran grupo, de cuadricios, de todos los electores del pueblo. Bien, entonces, estos son, eh, nosotros tenemos un exágeno de voz por la habilidad proximal del gran grupo, de tronco, de enfermedades inferiores, de enfermedades inferiores. Y, bueno, esta habilidad muscular parte, como va a haber un grupo muy grande de todas las enfermedades musculares, hasta anterior, ¿verdad? Eh, a propósito de espinales, el cicatral hematólica, todas las biopatías, es un grupo muy grande, el chato maritú, las enfermedades musculares, no solamente las enfermedades inferiores, sino también las enfermedades inferiores congentos. Y el grupo más grande de las biopatías, de donde, de una vez, las estrofias musculares, el chenibén, creo que es las que vamos a hablar más a la hora, pero también hay estrofias de cinturas, salvo de metalopatías, que ven en reyes, o pulpa rígida, congénitas, pero también hay otras biopatías, eh, como las mitocondrales, las congénitas, las metabólicas, y las altidurias con inflamatorias, pero algunos otros síndromes biotóricos, en donde comparten síndromes de la estrofa musculares, como la de SEDA, o la biopatías de alteraciones de los canales, como la de Tonson y Degas. Y bueno, hablando aquí de que el grupo de enfermedades de tipo de estrofa musculares, está en la que estás, por el que ya hemos mencionado en algunas dibujos previamente, a la estrofa musculares progresiva, y todo va a depender de la distribución. Por eso, algunas se van a caracterizar, molestar a nivel de la situación descalculada o pérdica, pero otras van a ser la distribución descalculada de fenomía, y otras van a estar agregadas a operaciones cardíacas, a operaciones de disfagia o disfagia, pero algunas otras van a ser cristales, y eso es muy importante, porque muchas veces se pueden confundir con biopatías, porque siempre decimos que las distrofias son proximales, pero también hay biopatía en distancia. Bueno, aquí tenemos un esquema, que es el esquema de la membrana celular, en donde nosotros vamos a poder ver que hay un poco esta por diferentes proteínas, una de las más grandes y una de las más importantes de la disfagia muscular de luché, es la disfagina, ¿verdad?, que va a producir no solamente luché, que hay algunas otras distrofias, pero también tenemos algunas otras como la disfagina, que tenemos un tipo de distrofia, los arbolicanos, ¿verdad?, algunas distroficanos que hay una distrofia a la estacionada de la rutina, pero algunas otras entidades, ¿verdad?, que son importantes, distrofias congénicas, y si nosotros vemos cada uno de estos elementos, cuando va a ser importante, algunas otras proteínas no se han descubierto, que es un grupo muy grande ya de distintas musculares. Y bueno, vamos a recordar algunos ya de los años, ¿verdad?, de un chévere jamás que se presenta más frecuentemente, que mundialmente es de un entornillamiento racional sin los vivos, cuidencia es, pues sí, ya la ley, ¿verdad?, el de la proximal, el de la proximal, el de la proximal, y que pues empieza desde los 3, 4 años a cumplirse las manifestaciones críticas, y si nosotros hacemos un problema en el que están muy, muy elevadas las enzimas, a partir de 9.000, 6.000, 7.000, 10.000, hasta 15.000, 20.000 niveles de la seca, del tipo de continuación. Y si la salud es un estímulo en la condición, lo mismo vamos a dar un patrón de un patrón, a una alteración del corazón y de la condición, ¿y por qué? Porque la disopina no solamente se encuentra a nivel de los músculos terénicos, sino también del cerebro y del corazón. Tenemos el fenotipo de dos vasititos, con discusión de lo que es el nivel de la cintura escapular, y la laminada según hipertrofia, que es una fase hipertrofia, que es una situación de tejido graso a nivel del músculo, ¿verdad? Una hipotropia importante en la cintura escapular, pero en algunos músculos va a haber aumento de mantenimiento. Y vamos a ver a nuestro pacientito, ¿verdad? Que es una mancha de tipo ánale, ¿verdad? Aumento de la base de sustentación, y dificultad para mantener el equilibrio, ¿verdad? El fenotipo de este chiquito que veíamos anteriormente, que no se podía levantar. Desafortunadamente, tenemos un escobre, hay que ir a nacer atrás en su historia natural a los 10 y 12 años, y es que está arriba de 10 a 35 años. El problema es, decíamos, esta proteína que mencionamos, está docente en el músculo, y ahí la vamos a ver unas imágenes relacionadas con la biose, y es este defecto genético, ¿verdad? Las variantes, sobre las que estábamos mencionando, ven, los modelos animales, el labor, el perro, el perro, el perro lavador, y el tratamiento, ahorita vamos a comentar algunas personas. Un paciente ya en silla de vuelas, en relación a su evolución. Ven que es la variante que menciona en los músculos, la variante de índice, ¿verdad? De la distruta muscular, de la distruta hipoterapia, es menos frecuente, y el cronóstico es mucho mejor. Ellos pueden estar, digamos, a los 7, 10 años, y empezar sus manifestaciones cíntricas, o más tarde a 20, comparten el nivel elevado de las enzimas con el menos elevado, y pues, el perro que también es un patrón biopático, hay una deficiencia de la estrógena, lo de la ausencia, no tienen que dar tanto problema cognitivo a la derecha de la distruta muscular luchera, que también vamos a ver que pueden ser inteligentes, pueden tener retraso vital, o pueden tener trastornos de atención, a la derecha de los pacientes con VEGEL, que no tienen inteligencia normal. Ellos están en silla de 2 hasta los 40 años, y pueden tener un depósito de un niño. Es un paciente con estrógena muscular lente, que vemos que igual, el problema es a nivel de la cintura, un poquito de marcha en la lina, lo observamos usando el depósito, si también este paciente, nace un depósito a nivel de los femenios, a nivel de un poquito de bíceps, pero el depósito a nivel de la cintura, es la escatula. Por otro paciente con VEGEL, es normal. Una mayor edad que presenta sus manifestaciones clínicas, su hipotrópia, sus antipotrópias, y bueno, en cortes histológicos, nosotros vamos a observar en la cintura de HE, esa diferenciación en el tamaño de las células, se redondean, cambian de tamaño, o sea, hay grandes y pequeñitas, se van apropiando, se van muriendo, en diferentes cortes, y hay infiltrados inflamatorios. Y esto es bien importante, este es un corte de la miopatía inflamatoria, en lugar de infiltrarse inflamatoria, muy importante, sin embargo, cuando inician los pacientes con la suerte muscular, luché, si se hace un corte, su patógeno, con la suerte inflamatoria, las enzimas están nuevas, todos van a expresar en la enfermedad, se van a distribuir las enzimas musculares. Sin embargo, esta es una de las bases del tratamiento de esteroides que puedan tener una cierta reivindicación. Vamos a observar el esquema que habíamos mencionado anteriormente, a sus inicios en 1991, solamente se distribuía la distrofina, esta proteína, la clave estructural, que era responsable de la aplicación desde que en el club, y la ausencia o la alteración producida a las otras biografías, pero cada vez se ve que hay más, más proteínas que están comunicadas con este tipo de distrofias, muchas veces también vemos afectadas en los autobicos con aire y sin la distrofina. Y bueno, esta integridad de la membrana es importante mencionar, y pues con la tentación de estos exones, estas alteraciones genéticas, ¿verdad?, que se van dando, vamos a observar que en cortes extropatológicos con técnica, de hipotensión y de eucolescencia, nosotros podemos hacer un marcado, realmente este tipo de proteínas, pero también vamos a observar que la distrofina tiene tres elementos, tenemos el amino, el robo y el carboxido, y nosotros vamos a ver, dependiendo de los pacientes, que tengamos la sospecha de una deficiencia en la proteína, pero también algunas otras proteínas como biocina, disperina, carolina, que ya mencionamos en la diluco previamente. Se hizo un estudio hace tiempo, ¿verdad?, y entonces observó que la mayor parte se eran tres de la distrofina, pero también se quedan algunas otras de estrofes de cinturas, de deficiencia de vitamina, de sarco-lindicados y otras, y que es importante poder hacer este diálogo con intervención. Y bueno, decíamos que es una enfermedad genética, que es una distribución en relación a las alteraciones genéticas, ¿verdad?, es un gen muy grande, tiene 79 exones, y desafortunadamente la mayor parte de los pacientes tienen dadas las lesiones, y hay un estudio genético en que es el núcleo genético, en donde la mayor parte se puede viajar a hacer ese diagnóstico. Sin embargo, hay algunos pacientes que no se pueden infectar por ese método porque tienen duplicaciones y necesitarían otro estudio genético. Y esto es importante para poder comprimar los diagnósticos. Y hay un otro porcentaje que presentan mutaciones puntuales, que son alteraciones de producto de paro cuando se hacen esta secuenciación de esta información genética en los pacientes. Algunas otras hay el cambio del marco de lectura y algunas fundaciones de incentivo. Bueno, ese es el esquema del GENTA, ¿verdad?, en donde gran parte de las alteraciones genéticas caen en estos famosos post-posts o puntos calientes que son los sexones 2 a B y de las principales de 23. Este es un ejemplo de cómo se puede hacer un multipléx aquí podemos ver los pacientes en el cuerpo estos son los sexones 48, 44, 49 y vemos que el paciente cuadro tiene el 44, ¿verdad? El 2 tiene el 1B y el 1B normalmente este es un B y este es un 6B y otro estudio que se utiliza para ver no solamente de lesiones y publicaciones y algún tipo de mutaciones puntuales del estudio de MRPA en donde nosotros podemos ver no solamente de lesiones sino también de publicaciones en este tipo de pacientes. Este es un ejemplo en donde se puede observar las lesiones del exo 24, 41. Como decían las oligopatías no solamente son 20 y el GEN tenemos al extremo el GEN que es el más severo pero entre el GEN y el GEN se ha observado que los que denuncian sonias polimites polimíticos en donde su lucha le va muy bien o puede ser un GEN que le va muy mal y también tenemos algunas afectaciones a nivel del corazón que puede tener datos de violoniduria y también pacientes que pueden presentar la más leal casita y las portadoras sintomáticas y las portadoras asintomáticas que también que decíamos como ambas tanto luchan el GEN tiene una herencia ligada al X ¿verdad? recesiva las mamás portadoras van a representar también la sintomatología y si nosotros vamos a observar estas elecciones podemos ver que se ubican en relación a un BG clásico o un BG leve en donde sea un BG o la BG o las aseraciones genéticas a nivel de luchino y bueno tenemos esta teoría electrónico ¿qué pasó en el GEN? pues por esta alteración genética se perdió la unión de la actividad y la interrupción del marco de lócula en relación a la miscófina a diferencia de BG es una alteración en relación sin con ser del marco de lócula pero el problema es que es una proteína atentada es una proteína parcialmente funcional y bueno decíamos que las portadoras son importantes que tenemos que tener en cuenta que las mamás o hermanas de estos conscientes pueden presentar también alteraciones a nivel del músculo tanto el músculo esquelético como el corazón y que estas portadoras también pueden presentarse se dice que las portadoras mujeres son las que presentan la sintomatología pero ¿qué pasa? ¿por qué la mayor parte de los pacientes son hombres? pues si hay excepciones que hay que son con los curadores de las mujeres y esto se va a dar cuando hay una inactivación de la bronzoma X o una relación de la distroquina también en el caso del símbolo del dolor de obscenencia y también en el caso de traslomaciones X autosópticas y los tratamientos de ruptura de congurra este dolor esto es importante porque en muchos lados tenemos que hemos tenido dos pacientes mujeres porque muchas veces no se cataloga como tal que puede haber excepciones y estas son las excepciones que se presentan ustedes con los de la bronzoma este es un diagrama de triunfo en el que vamos ¿cómo vamos a ver la sospecha de esta enfermedad? pues como podemos observar que puede haber historia familiar de un paciente con distróquia y esto no nos hace sospechar sin embargo a veces no hay historia familiar de estos pacientes entonces ellos empiezan a tener alteraciones al canal este signo de gober famoso que vemos y empezamos a observar que el niño tiene inhabilidad o bien cuando va a la sospechera o por el de circunstancia se observan las amenazas águas esto es bien importante porque algunos pacientes analizan dióxias de ida en donde vengan las amenazas águas y estas se llevan también la consecuencia de alteraciones no solamente la secada de la duraza y los pacientes van a estar con muchos médicos cuando no la actividad no es muy evidente y empezar con un nivel de luz si nosotros tenemos esto vamos a neutralizar o salvar al paciente hacemos un perfil ya lejamente de secar en donde se va observar que está matando y la función es hacer una biosea muscular pero es importante que se detecte la determinación de proteína ya sea o de fluorescencia o por western block o bien estudios genéticos como habíamos mencionado en el MPA o que sea difícil en pese a los que se encuentran en la mayor parte de los laboratorios en el MPA son un poco laboratorios que lo pueden realizar y otras serían las apreciaciones genéticas que pueden los genéticos no existen todavía y si no hay que considerar otros diagnósticos en relación a eso esto es importante por las vías clínicas y podemos observar que este es un paciente que podemos ver que también tiene una marcha en la línea pero este paciente no tiene su estrope muscular porque este paciente tiene una torpe muscular espinal adicionales que tenemos en donde tiene retracción estensionosa tiene su marcha de parto anadino y este no tiene tanta retracción estensionosa este tiene una tendencia en marcha genetino y este no entonces es importante poder diferenciar los ojos los del prenotivo las enzimas ¿verdad? la edificiología en algunos casos actualmente ya nos hace para la noche la ecotisiología el estudio de determinación de distrofía por las dos técnicas mencionadas que es uno de los genéticos de que es de los que por ejemplo en este caso hay unos indicadores de este diagnóstico en Estados Unidos que ha visto que el inicio de la deambilación que empieza a ver en estos pacientes que hay un retraso donde el desarrollo podría estar digamos hasta los 5 años ¿verdad? empezando de los 2 a los 5 años ¿verdad? y también estos síntomas se presentan desde los 3 hasta los 5 años en general el diagnóstico puede ser hasta rápidamente hasta los 6 7 años después y puede dejar para la deambilación que da la muerte el promedio varía desde desde 35 años pero los pacientes sin la ventilación ven de inconsistrar tratamiento de ventilación no va a poder sobrevivir mucho tiempo sí, sí, es un estudio y el médico ¿verdad? y nosotros vemos que afortunadamente en el paso de los años cada día se diagnostica además naturalmente ¿verdad? estos pacientes se han identificado que más pequeñitos podemos hacer diagnósticos de estos pacientes a diferencia de otros años y pues pero todavía faltamos porque países como Estados Unidos o Chile tienen diagnóstico precoz a diferencia de nosotros en México que en países asean que nosotros pero en algunos otros países como Brasil y algunos los europeos están mejor que nosotros en relación al diagnóstico y bueno el tratamiento es multidisciplinario ¿verdad? abordamos toda la serie de especialistas que tienen que hacer el diagnóstico de estos pacientes es multidisciplinario el otro objetivo es digamos el diagnóstico que había mencionado la biopsia y las intervenciones que nosotros vamos a realizar son formas de socorro ¿verdad? todo lo que es la rehabilitación vamos a mencionar multilateriamente todo eso la prevención el tratamiento y existen guías guías desde el ángel ya explicó desde el 2004 para el diagnóstico de estos pacientes es una guía extensa ¿verdad? en donde nos va dando el manejo de todos estos pacientes en todo el ámbito de la realización la evaluación pulmonar parqueata todo el manejo psicosocial todos los problemas del agua ¿verdad? que tenemos nosotros a nivel funcional vamos a utilizar diferentes medidas en los altos de humanidad que nosotros ya sabemos pero escala de tres de tiempo para nosotros no hay una revolución como el sistema de coros o las escaleras también de seis minutos que es la que se utiliza para dar tratamientos por eso la camiseta con la sed de pie las actividades de la vida diaria escala de infusión RUM HUM o no de estar en donde nosotros vamos a hablar con la grabación de esta evaluación diferente ¿verdad? que está pasando con estos pacientes y como van a ir evolucionando o como van a ir si el deterioro o el medio o se ha repetido nosotros pedimos a los pacientes en la fase de la luna temprana tardía y se ha de una se le pese y se trata de instruir y dar la evaluación a los familiares y a los pacientes para poder dar un tratamiento ustedes ya saben muy bien todo esto de tratamiento de rehabilitación ¿verdad? los medios físicos son importantes los tratamientos que pueden nosotros también utilizamos un trasordido para hacer contrapulas muy importantes que existen para poder distribuirlas los estiramientos musculares esto es muy importante estos músculos flexores van a contrabasar y van a ver de coordinados posteriormente entonces se hace mucho enfance en que los estiramientos musculares a nivel de todos los flexores flexores de caderas de filiales son gemelos de la actividad posterior se deben de estar realizando para que no haya problemas y en relación al agradecimiento hay que tener muchas consideraciones hay que evitar la partida esto es muy importante hay que hacer periodos ejercicios respiratorios mejorar la facilidad del dolor pulmonar evitar la partida es algo muy importante muchas veces los pacientes decimos hay que evitar y nuestro pensamiento primero va a ser fortalecido en este caso tenemos que utilizar ejercicios sumágenos evitar la partida y uno de los ejercicios que se puede aconsejar es nadar pero nadar con cierta felicidad cierto tiempo estando en la partida ejercicios de tipo aeróbico ¿verdad? como es en el canal y en todas las bases de los pacientes y aparte de que por ejemplo la notación costada de reacción es algo muy importante que se pueda cuantificar tenemos que observar el dolor o la unidad que se puede presentar en estos pacientes sobre el esfuerzo y bueno en la fase de necesidad de ruedas valorar el posicionamiento valorar lo que están en estos pacientes para evitar problemas y bueno el sobrepeso es algo muy importante porque esto da un adicional mucho peor a estos pacientes y un desgaste mayor el uso de órfes es muy importante en las torturas o en lo abarco para poder evitarlos muchas veces poder caminar o los insectos que nos ayudan para poder mejorar su marcha de incidencia de los tratados de la glucosional saber utilizar todos los tiempos para la actividad de la vida diaria la evolución cardiológica respiratoria es muy importante el manejo cardiológico en estos pacientes de hecho ya se utilizan cuando ya existe una cardiopatía para evitar los inodores de la ECA porque habla de pureticos la cirugía como una medida importante por ejemplo de la escoliosis se hacen explicaciones de la economía para que hace efectos muchas veces cuando cuando se preserva esto los ayuda a caminar un poquito mejor y tener en cuenta la anestesia porque los pacientes pueden tener problemas en la anestesia y es importante poder ver su evaluación de la gloria la respiración es muy importante valorar sus presiones de oxígeno sus presiones de CO2 la relación de respiratoria y está valorando estos signos de alarma de coenticación como todo sepalea marinal despertales de huevos de salidas de riesgo de turno es tan importante que tenemos que estar considerando y valorar su ventilación la dispagia pero esto es más en fases más posteriores ¿verdad? la dieta es muy importante comidas adecuadas para que ellos no tengan desnutrición y después ya más tardías valorar su medición deseamos valorar su coenticación porque hay pacientes muy inteligentes hay pacientes que tienen déficit de atención hay pacientes con retraso mental y es importante tener valorados y bueno tenemos alternativas las necesidades de investigación otras ya se están utilizando bueno pero vemos que la ausencia de disconfina produce alteraciones a inflamación que ya las las excesivas de inflamación de los pórmices psicopatológicos hay alteraciones de los canales hay facilidad de la mezclada hay alteraciones del tipo ambiente hay alteraciones como desaconto ¿verdad? es una rueda de celular y luego desde hace más unos años se está utilizando los esteroles ya en el informe no sé tenemos ¿de favor? bueno ahí lo tenemos este algo importante ¿vale? si quieren algo de los esteroles sí me gustaría verlo contestando por tanto ¿por qué no se esteroles? sí me gustaría que me lo van a unos minutos porque es el tratamiento que actualmente se está utilizando y es algo que les da mejor calidad de vida a los pacientes la persona se utiliza cero que no se le necesitan con hidrado un colorado de peso se acuerda a hacer un tono de hidrado un colorado de peso tiene interés con los pacientes a los papás o los pacientes cuando se les da la alternativa tienen cosas buenas y tienen cosas malas tienen cosas buenas porque se mejora la calidad de vida se mejora el pronóstico de los pacientes y mejora la calidad de la función respiratoria del corazón tienen cosas malas porque de por sí los pacientes tienen osteoporosis y les va a dar más osteoporosis sin embargo artículos que nosotros organizamos a través de los años que actualmente estamos observando que es un buen pronóstico por ejemplo este es un paciente que tiene caría corta pero tiene 15 años y sigue caminando ya no camina pero le llegó a caminar a los 17 años ¿verdad? sí tiene su deformidad de la enfermedad de la enfermedad de los dosis tiene talas para la base sin embargo son pacientes que ya pasan menos 12 años y sigue teniendo una calidad de se puede levantar este es uno más pequeñito pero vemos que tiene facilidad para levantarse y bueno este es un paciente de 13 años ¿verdad? que todavía sigue caminando ahorita vamos a ver el video que sigue con cierta dificultad pero si nos vemos recordamos el video que vimos al principio con tanta dificultad podemos ver que este es el mismo paciente tiene 15 años sigue caminando ¿verdad? sí con cierta dificultad pero esto es calidad de luz entonces aunque muchos pacientes como mencionamos al principio puede ser con 10 ¿verdad? este es un paciente de 12 años está chiquito pero vean ustedes cómo se levanta es impresionante que hay pacientes que les ayudan muy bien si ustedes los espontos no pero hoy es algo importante que nosotros tenemos que considerar nosotros hacemos algunos videos y bueno pero el DALES de hoy les digo es así como DALES es muy fácil el DALES de hoy les quiere decir que hay que hacer una razón completa de los niños institutos de laboratorio de la medicina de salud pero también es con los efectos secundarios tienen que tener sus vacunas sus utilizaciones y también nosotros estamos viendo que estos efectos secundarios como la gastritis y la úlcera tenemos que dar medicamento para ellos tenemos que valorar si tienen cataratas la detención ósea nosotros podemos hacer tomografías ¿verdad? podemos valorar cómo está este problema con la medicinometría nosotros podemos hacer tomografías porque hay que no las doctoraturas y dar los suplementos que han estado en la de agua se recogieron en el caso de la dieta y se debe dar la de únicamente y está valorando a estos pacientes constantemente para poder tener todos los resultados es cumpliendo ellos hay algunos papás que no quieren recibir el tratamiento de este oeste y nosotros hemos mucho en papel porque este es un esquema del artículo del 2003 en donde vemos la calidad de vida de los pacientes con esteroide y la calidad de vida de los pacientes sin esteroide entonces hasta la parte de esas tarapias la graduación hasta los 14 15 años nosotros en más grande que usted tiene 17 años caminando y esto es muy bueno que nos han mostrado que tenemos que informar a los médicos informar a los papás dar un tratamiento adecuado a las dosis adecuadas que tengan un seguimiento adecuado porque se puede mucho por eso de determinación de portadores es muy importante y sensibilidad a la escuela las actividades sociales que son muy importantes y bueno aquí hay actualmente dos trámites exacto que son esta investigación tuvo algunas padres que se convertieron en un ché en un vector sigue trabajando en esto utilizó un poco de los pagadores se publicó y hubo muchas esperanzas que ya lo están haciendo algunos cambios y el otro que es el de la ayuda también que es de alguna manera tratar de actuar a nivel del de los oma con un deparo que se suman pasados tres y que bueno en México tenemos que que llegue pero hay problemas en el gobierno para poder obtener eso y bueno la trata de llegar con esta oralidad pero algo muy importante se sigue trabajando y mientras se sigue trabajando hay que tratar de dar la importancia de los pacientes hay asociaciones ¿verdad? de una es asociada a nuestro consultorio en México otra en San Luis otra en Guadalajara otra en Chihuahua y bueno este es un pensamiento para tener un paciente que con la idea que todos atentamos todos estudiemos para que esos pacientes nosotros tengan una curación que se está trabajando en ello por eso muchas gracias ¿hay alguna pregunta? ¿no hay preguntas? por supuesto pensamos en la actividad de múltiples especialidades pero debe haber una especialidad que guíe a diagnóstico al tratamiento junto con todo el amastro especialmente a algún especialista que se ha acercado reconocido con esto sí bueno lo que pasa es que aquí hay dos cámaras el neurólogo y el periódico desafortunadamente los neurólogos no se quieren comprometer con este tipo de patologías es muy triste y bueno por lo que ahorita no lo estamos tomando este cámaro en México desafortunadamente hay un cambio que se interesa digamos que podemos ver que hay tres clínicas una de el doctor es el doctor Esteban Pagas luego es el doctor Pejuano y pues nosotros en el instituto de la rehabilitación queremos hacer más énfasis en el estudio de estos pacientes en los hospitales como el martín en los hospitales de pediatría se ven se dan pero tenemos el problema de que a veces no se conforman con los pacientes el seguimiento con los esteroides no es fácil porque se está hablando de los pacientes ya que mejor ahora hay que seguir los efectos secundarios las expectativas son muy buenas sin embargo es triste que dan dosis la regla no se quieren por cometer los pedidos pero es limitación para que muchos se interesen más de esto que los pacientes puedan tener mejor calidad mientras que queda la cura de hecho los tratamientos de esteroides de atrever piden que tengan esteroides y justices porque no se pueden dejar estéticamente los pacientes sin un tratamiento para que puedan ver su inclusión en los humanos muchas gracias gracias muchas gracias bueno pues no 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 Gracias.